Hola, soy la doctora Helen Stankiewicz-Carita, médica infectóloga de la Universidad de Washington. Hoy vamos a responder sus preguntas acerca de las vacunas contra el COVID-19 para niños menores. ¿La vacuna permanece en el cuerpo del bebé para siempre o cambia su desarrollo de alguna manera? Esa es una excelente pregunta. Una vez que la vacuna ingresa a nuestro cuerpo por medio de la inyección, induce cambios en nuestro organismo para que nuestras células, nuestro cuerpo, produzcan las defensas necesarias para protegernos contra el COVID-19 que puede causar una enfermedad grave. Pero la vacuna no se integra a nuestro ADN, no produce cambios a nuestro ADN y tampoco impacta en el desarrollo y la salud de su niño. Entonces no hay efectos que puedan alterar tanto el desarrollo de la pubertad, de la niñez, del ciclo menstrual. La vacuna hace que se desarrolle una protección, pero no tienen efectos a largo plazo en el desarrollo del niño. La vacuna hace que se desarrolle una protección, pero no tienen efectos a la protección, pero no tienen efectos que puedan alterar tanto el desarrollo de la naturaleza.